El nombre es Santiago Lecumberri, me gusta que me digan Lecu como... Perfecto. Lo que quiero que hagan es la mayor cantidad de nombres posibles de las personas a las que le agradecen estar aquí el día de hoy. Personas a las que le agradecen ser la persona que son el día de hoy y con la oportunidad de estar sentados en este auditorio el día de hoy siendo la persona que son y con todas sus complejidades. 10 segundos, corre tiempo, la mayor cantidad de nombres posibles. Si dice 10, 9, 8, 7... Ok, le van a marcar a esta persona y le van a decir 4 cosas. ¿Cuántas cosas? Perfecto. Hola, güey, ¿cómo estás? Oye, abuelito, soy yo, soy Santiago. Te estoy marcando, estoy desde una conferencia. Está todo bien, espero que estés de maravilla. Solamente te marco, abuelito, para agradecerte que el hombre que soy es gracias a ti, lo que me he convertido, el éxito que he tenido es gracias al mejor ejemplo que pude haber tenido y fue gracias a ti. Te amo, abuelito, te amo profundamente. Bye. Corre tiempo, vámonos. Todas las llamadas, ¿qué pueden hacer? ¿Por qué hago esto? Paso número uno, conoce tus bases. Este Santiago Lecumberri que está aquí parado, no es más que miles de personas. Miles de personas que coinciden en el momento exacto, en el momento perfecto para ser la persona que soy el día de hoy y poder compartir con ustedes esto. Panchito baila, baila, baila. Panchito baila, baila, baila. Entonces yo tenía 170 personas empujándome y 3,579 niños jalándome. Terminé el maratón. No me morí. No caminé en dos semanas. Pero fue algo increíble, fue maravilloso esa experiencia. Pero es justo lo que les digo, para cuando algo les dé miedo, hagan algo más grande y más estúpido. Me da miedo a correr un maratón, vendo mis kilómetros. Me comprometo con más gente. Pueden estar a dos voluntarios. Pueden estar a un voluntario. Una casa. A lo que voy con esto, las tres casas son iguales. Y todo el mundo lo hubiera dibujado. O sea, es algo súper común que dibujan. Ten un plan. ¿No? Porque si todo el mundo tiene el mismo plan, si tu plan de vida es igual que esa casa que dibujaste, están soñando de hueva. ¿Cómo es el pingüino? No se queden, chavos, en una relación, no se queden ni de amistad, ni de pareja, ni de nada, que no les esté sumando. Es como permitir que tengas un jugador que está metiendo autogol en todos los partidos. Si su vida, si fueras una película de su vida, de cómo se cumple ese sueño, ¿quién te va a gustar ser? ¿Te va a gustar ser el protagonista que rompe la madre y cumple el sueño? ¿O vas a ser el que paga la entrada del cine para ir a ver cómo alguien más cumple tu sueño? A todos los que no se atreven, que sigan teniendo la vida mediana que hoy tienen. Por nuestra parte fue todo. Espero que les haya gustado. Y más importante, espero que les haya servido. Y me quedo a su servicio hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!